¡El este! ¡El este! ¡Cogo la leche! ¡Estoy aquí detrás! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Quieta, quieta! ¿Dónde apuntas con eso? ¡Eh, quieta! ¡Que no me apuntes a mí! ¡Que no me apuntes a mí! ¿Tú sabes lo que es eso? Sí, bueno, nunca lo he usado. ¡Pues eso mismo! ¡Tú! ¡No me apuntes, loca! ¡Que no me mire! ¡Eso! ¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos de nuevo a Arquimino de nuevo a Origen. Continuamos con nuestra serie de Contraventura donde estamos en el último episodio. No estamos en el último día. Vale, antes de comenzar, recordaros que tenemos los enlaces de Twitch y Discord abajo en la descripción del vídeo. Si queréis seguirme, tenéis el enlace de Twitch para los directos, el de Discord para toda la información, los debates que hay sobre la serie, etcétera, ahí en Discord. Y también tenéis el enlace de Twitter. Podéis seguirme en Twitter para estar atentos de cuando hago directo, que lo aviso por ahí, comento cosas, aviso de las cosas que voy haciendo del mod de la serie y demás, ¿vale? Así que recordad, tíos, abajo en la descripción del vídeo. Twitter, Discord y Twitch. Vale. Vamos al lío, tíos. Hoy viene un día complicado de momento. Tengo que conseguir cerrar esto un poco, porque el otro destrucción total por parte de los del Kaiju. Y bueno, me hizo aquí un solar en un segundo, ¿sabes? Es brutal. La verdad es que me destrozó todo. Y tengo que cerrar esto para que esto no sea un pasillo, ¿no? Porque pasan por aquí los bichos que flipas. Muchos de vosotros me comentaron que por qué no salen los varanes, ¿sabes? Muy sencillo. Si me meto en el tema, todo lo que tengo en inventario, si me mata el Kaiju, lo pierdo. Y hombre, a nivel de balas, munición, el managán que lo tenía encima, lo que sea, no es buena idea, ¿vale? El meternos ahí y que nos partan la cara de mala manera. Es que además no sabemos el alcance que tiene el mordisco, los ataques como son. Entonces, ante la duda, es casi mejor ir sobre seguro. Tenemos aquí solamente un Behemoth y tenemos aquí lo del Lindyender el otro día. Ante la duda, tenemos que ir sobre seguro y asegurarnos que no nos partan la cabeza. ¿Vale? Que es un poco lo primero que tenemos que hacer. Aquí tenemos los muros. Yo sabía que tenía muros de sobra. Vamos a colocarnos cuantos muros. Mientras tal... Me dé tiempo. Así lo aprovechamos. Aseguramos que no nos partan la cabeza. Hay que asegurarse de no perder las armas y demás porque las Gauss son caras, el arma de la Gauss es muy cara, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no mereció la pena. Además, estaban... Cuando vi que entró ya sabía que estaba perdido porque si le quito los Kaijus, a lo mejor coincido... Si le quito los Varanes, a lo mejor lo que consigo es que todavía se mosquee más y arremeta contra el resto, ¿no? De hecho, si os dais cuenta, entró y se cargó eso y se piró, ¿vale? Así que, en cierto modo, hizo lo mejor que podía hacer que era simplemente pirarse. Vamos a cerrar esto porque no para detrás bichos, tío. De hecho, si os dais cuenta, me falta otro Titanosaurus. Se lo han cargado. Algún bicho con algún desangrado se la va a cargar y me ha dejado tiradísimo. Vale. Vamos esto aquí. Y nos aseguramos, pues, que no nos partan. Ahí estaríamos. Solamente queda un murito. Ya, por lo menos, los bichos salvajes ya no entran. Muro Antikaiju no nos sirve para nada. Pero bueno. Por cierto, hace días que seguimos sin ver el Godzilla X, ¿sabes? Apareció. Hace unos días lo vimos dando un paseo, pero creo que ha quedado como un papel muy secundario para Indien, ¿no? No sé bien por qué. Hace días que no lo usan con normalidad. Por lo menos ya hemos cerrado esto. Lo que voy a hacer es colocar los muros básicos, por lo menos. Y recordad que la autora celeste ayer nos dijo que iban a intentar los de Indien cazar el Kaiju. Cazarlo. Me sorprende mucho que inviertan recursos en crear algo y cuando el experimento se les escapa decidan simplemente cazarlo en lugar de capturarlo. O sea, ya tiene que tener algo malo eso para que decidan cazarlo. No pararlo, ¿vale? No retenerlo. Y sigue sin aparecer todavía el titán del bosque y el titán del desierto. El titán del bosque y el titán del King Titan. Siguen sin aparecer. Llevan ya por lo menos una semana fuera y aún no se han recuperado. Así que todavía quedan muchas cosas por pasar. Vale. Esto lo tenemos aquí. Le ponemos estos muritos ya para cerrar simplemente el muro. Afortunadamente esto lo dejé guardado por si acaso me lo rompían. Y bueno, cuando habré puesto más refuerzos. Veréis. Sé que si entran y rompen el muro lo van a romper con facilidad. ¿Vale? Así que era un poco simplemente asegurarme que no me lo rompan de una y ya. Pero guau. Y no me rompan todos los recursos que tengo, ¿no? Si pasa esto, pues me recupero en un momento. Es lo que nos ha pasado, ¿no? Recuperándose rápidamente y listo. Y ahí vamos a poner el otro. Ahora mismo estos muros tienen un millón setecientos mil. Entre el refuerzo exterior y el interior hay un millón setecientos mil de resistencia. Así que en principio con esto podemos aguantar un envite de cualquier bicho sin ningún problema. O por lo menos la teoría es eso, ¿vale? La práctica, ya sabéis que el otro día cobré por un tubo. Vale. ¡Eso está! El muro ya está casi todo cubierto. Me queda por poner ahí unos cuantos muros de los otros. Y me he recuperado parte del muro. Genial. Se me ha apagado el generador de aquí, tío. Siempre me pasa igual. Le voy a poner... ¿Dónde está? Ah, no se me ha apagado. Es que me lo he roto el callo. Vale. Eso, y si cubrimos aparte, ¿ves? Bueno, pues menos o menos hemos recuperado el muro. Así que... Genial. Ahora, a ver. Vamos a ver cómo nos quedan los titanos, que se han quedado fastidiadísimos. Y vamos a ver cómo estamos de huevos, cómo estamos de todas las cosas. A ver. Ahora, claro, si hay... De otra manera tengo que poner un colector más cercano para el tema de los huevos. Es que, ¿sabéis lo que pasa? Se me caen por los bordes. Como atacan bichos, women y demás aquí corruptos, la verdad es que... Se acaban, fijaos. Estaban aparcados allí, fijaos dónde acaban. Acaban en el precipicio, casi, ¿no? Así que vamos a dejarlos aquí aparcados y si entra algo, pues... De momento los titanos aguantaron bien la última vez que estuve aquí. Resistieron como campeones. A ver si... Oye, la sombra de estos cuadrados, ¿se habéis dado cuenta? ¡Ja! La sombra de la piedra es cuadrada, tío. Ahí está. Ah, toma bien, tú, la sombra. Para que regolete los huevos, porque esta gente está criando 24-7. No, a fin de cuentas, es nuestro ejército, lo que es único que tenemos ahora para defendernos. Lo que no quiero hacer es acercarlo demasiado al... Hola. ¿Quién es...? Joder, qué susto. Escúchame, no puedes bajar así. Me ha dado un infarto. Oye, aquí tengo muchísima presa, por favor. Aquí ya van a coger... Van a capturar al caillou. Vale. ¿Capturarlo? Bueno, matarlo. Ah. Han preparado una trampa, por favor, ayúdame. Eh... Y bueno, vamos... Sí, mira, tienes que sabotearlos, por fin. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, vamos a ver, escúchame. Eh... Primero, no puedes entrar así aquí, ¿vale? Imagínate si ese sopa porque le has metido al bicho, yo estoy desmontado. Se gira y te pega una hostia que te mata a ti al managán de una. No le he pegado. Eso es ya la plataforma. Pues es que cuando tú te montes a una plataforma, pega. Se nota que nunca... No estás acostumbrada a pegarte, ¿no? Porque la has pegado. Bueno, vale, lo siento. Da igual. Por favor, ayúdame. ¿Cómo te voy a ayudar? O sea, me estás diciendo una cosa era que yo te ayudase a capturarlo y otra cosa que me estás pidiendo que me metan en un combate contra ellos. ¿Qué quieres que los sabotee? Me encanta. Ya, pero no lo voy a hacer así como así. Y bueno, ¿qué han preparado para eso? O sea, ¿qué van a hacer? La misma chapuzo que hicieron allí y les van a reventar. No hace falta. Se les va a escapar seguro. No sé, van a ir muchísima gente. Muchísimos rangers. Van a ir con Megs y con todo lo que tengan. Van a ir incluso con Titanos. Seguro que con lo fuerte que es el Cayu no pasa nada. Segurísimo. No hay ningún problema. Seguro que se escapa. No sé, por favor, ayúdame. Da igual, no te preocupes. Seguro que se va a escapar. Tú viste. Mira, escúchame. Solamente tienes que aparecer por ahí volando con tu traje verde y dispararle y sabotearle. Que se distraigan, por favor. O sea, solamente tengo que aparecer volando, disparando sin meterme en una guerra que lo cual no es mía. Que es un problema que generaste vosotros. Yo entiendo que quieras defender a tu bicho, al Cayu. Entiendo que los quieres recuperar. Pero, Celeste, me estás pidiendo que me meta donde no me llaman y que a lo mejor se giren contra mí por meterme en eso. Mira, por lo que tengo entendido, eres maestro en meterte donde no te llaman. No. Yo soy muy bueno. No hago nada. Ya, claro. Y nos conocemos porque... Sí, ¿no? No fue porque te metiste en donde no te llamaban. Ah, bueno, eso fue... Una cosa es fisconear y otra cosa yo es que me pidas que vaya directamente a enfrentarme a toda la tropa de Rangers que tenga allí para sacar el... No, no lo veo. Mira, se me ocurrió una cosa. Lo que podrías hacer es matar al Cebo. Si matas al Cebo, el Cayo dejará tener interés. Y sí, si mato al Cebo, vale, pero... Si el Cebo se cae en el suelo, se lo comerá igual y ya pudiera igual. Contra otro Cebo. No se lo come. Simplemente tiene intención de matar a los Galanes. Y pondrá otro Cebo, ¿no? No tiene ni otro. Con plan no me gusta nada. La me estás pidiendo que me meta en un avispero, que me meta en una guerra, voy a acabar cobrando, seguramente vendrán contra mí de nuevo y la otra vez tuve suerte que apareció el Black Titan a cazaros a vosotros, no a defenderlo a mí. No. Lo siento, pero conmigo no cuentes en eso. Si te lo tienen que cargar, que se lo carguen. Si lo encuentro yo antes, pues lo salvaré, como te prometí, pero si no que lo maten ellos y ya está. No, no me voy a meter en eso. Hacemos un trato. Ajá. Si me ayudan en esto, yo prometo me ayudarte en todo lo que necesites para conseguir un huevo de esa especie y poder criarlo perfectamente. No. No. Mira, el huevo, el nido también lo puedo encontrar yo y puedo llevarme un huevo yo por mí mismo. No, no, no. A ver, me encantaría ayudarte, Celeste, y lo sabes, pero... Venga ya, ¿en serio? Que no, que no, que no, que no. No. No, no lo veo. ¿Me lo dices de verdad? Que no. Siento que te mosqueé y sé que te lo tomes a mal, pero no me voy a meter con toda la tropa de Rangers para pegarla. Vale, vale, vale. Muy bien. Vale, pues voy yo sola. Voy yo sola y me voy a jugar la vida, que no tengo experiencia en cosas así. Y verás tú como me pasa algo. No, calla. Verás tú como me pasa algo y me maten a ver quién te va a dar toda la información que tú quieres, ¿eh? Y a ver quién te va a conseguir huevos de eso y a criarlo. Muy bien, venga. Adiós. Ya no es que soy nada de ti. Pero, pero... No lo entiendo, de verdad. Se ha pirado. Es que soluciona el problema el que se vive en el Kaiju. Lo mejor es que se ha ido y no me ha dicho dónde era la trampa, pero bueno. ¿Y ahora qué? Nah, mirá. ¿Sabéis qué? Me da igual. Que le pase lo que le tenga que pasar. No lo apoyo. No me voy a meter en una guerra así como así. Va a acabar palmando. No, 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 no. No, porque sabéis lo que pasa. Ahora sí que van a tomar represalias. Una cosa es defender indefendible y ayudarla y todo lo que queramos y otra cosa es que yo me necesito en esa guerra que es un ganas de cobrar. Nah. en cierto modo me soluciona el problema. Ese bicho es una bestia destructora, ¿no? Y el nito también lo puedo encontrar por mi cuenta, con lo cual tampoco me hace falta hacer este parado en ese aspecto. ¿Me compensa? Nah. Nah, no me compensa. Nah. Nah. No merece la pena que le metan a ese río. Además, ¿qué ganaría yo con eso? Un huevo. Si lo encuentro en el nido, también lo puedo encontrar yo en el nido. Nah. Está loca. Es que, de verdad. ¿Por qué es así de cabezona? No lo entiendo. ¿Y dónde? No recuerdo que haya dicho dónde estaba preparando la trampa. Dice un ejército de rangers. Con todo. No tengo gran cosa. No creo. No, tengo ya aquí. Tengo. Me queda un varán de los varanes solo. Y sin levear. Y además, el varán, si lo hizo el caillo, lo atacaría. No me sirve. No puedo usar un varán porque lo atacaría el caillo. Y un gozilar tampoco. Tengo ahí uno. Tampoco me serviría. Nah. Una locura. Bueno, nosotros vamos a seguir a nuestro, nuestro yo creo. Yo voy a seguir a nuestro, tío. O sea, sí, mejor. Porque no sirve para nada lo que... No. Voy a aparcar mis citanos aquí, bien aparcados. Voy a recuperarme y que sea lo que tenga que ser y ya está. ¿No? Madita conciencia es que al final siempre acabo metiéndome en lío. Nah. Sí. ¿Para qué os voy a engañar? La voy a ayudar, va. No sé dónde me dice si te han montado la trampa esa que han montado, pero tampoco me va a hacer falta mucha ayuda. Se la va a cargar seguramente el caillo ya de por sí. Bueno, vamos a prepararnos allá. Vamos a ver. Tengo aquí la Gauss, tengo todo. El otro día dejé guardado un mech. La Gauss no me la voy a llevar porque no me sirve para nada contra los Rangers. No vamos a pelear contra ellos. Vamos a pelear contra Rangers, con lo cual no me sirve para nada. Aquí tengo el mech bueno. Van a garm. La Gauss la dejamos aquí. Lo que sí me hace falta es un rifle fabricado bueno. Vamos a dejar esto aquí. La Crossbone y la flecha narcótica sí que me la llevo por si acaso puedo dormir alguno de ellos. La Doom. Las balas tranquilizantes las dejo aquí. Me haría falta un rifle fabricado bueno, tío. Me haría falta un rifle fabricado. Estoy metiendo en un lío. Me estoy metiendo en un lío que esto va a acabar mal seguro. Pero segurísimo. Pero seguro. Pero este me está traiendo más complicaciones que otra cosa. Ya lo digo yo. Pero tranquilo que yo estaba. Yo estaba muy bien en este mapa. O sea, no había nadie. Llegaron los de Ingin y se me ha complicado la asistencia por todos lados. Bueno, voy a llamar tres rifles. Vamos a intentar a ver si la puedo ayudar. Y a ver. Primero vamos a ver cómo está el tema. Y según cómo esté el tema vemos si la podemos ayudar o si es factible ayudarla o si no es factible ayudarla etcétera, etcétera, etcétera. Yo me voy a llevar munición aquí a saco. 300 balas de estas y vamos a guardiar los rifles a tope, ¿vale? En fin. Vamos a preparar todo esto. Bueno, pues preparo todo esto. Voy a preparar los rifles a tope. Vamos a aumentarle todo lo que podamos. Y vamos a sacar el rifle de francotirador. La Zendan. Un par de ellos. Vamos a dejar uno aquí guardado y vamos a prepararnos para aquello. Me voy a meter en un lío en el cual voy a salir mal parado. Lo sabéis vosotros y yo también. Pero bueno. Vale. Islas que sean plausibles que pueda haber una trampa. Nieve lo dudo. Volcán lo dudo un montón. Mi isla donde yo también te puedo hacer lo dudo. Ni en desierto. No van a estar en su isla de desierto. No creo que lleven al caillu allí. La isla de la cara que es una isla que hemos visto que el caillu llegó dos veces allí y tuvimos algo. Tenemos que tener cuidado. Ya dos veces me tiré de cabeza con el managarn. Verás, un día de esto me voy a pegar de monros contra uno de los de Ingen o contra el propio caillu. Bueno, tiene el agua. Espera, 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 espera. Hay Nempledge ahí. Hay Nempledge, hay Nempledge. Espérate. Nempledge. Nempledge con nombre rojo. Momento, momento, momento. Vale, vale. Vamos a cambiar aquí esto. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar el managarn del tirón. Vale. Vale, ya sabemos dónde está. ¿Hay algo por aquí? Lo más peligroso que hay aquí es un dodo. Genial. La estoy guiando, ¿eh? Esto no es buena idea. Esto no es buena idea. Debería de plantearme esto y aparte de todo lo que tengo encima. Pero bueno. La Gauss la he dejado en casa. Tengo la escopeta. Me dar dos. Cargo la Doom. Y vamos a ver primero qué es lo que traen, ¿vale? Y cuidado con el Kaiju. Que puede estar en el agua. Vale, ahí es donde he visto yo los, eh... los Godzilla. Pues a saber que se han traído... Tengo que subir más. Muy bajo. Me van a ver de frente. A saber que se han traído, tíos. Porque para cazar ese Kaiju... Agüita, ¿eh? Las armas que yo tengo no son capaces de hacerle nada. Por lo menos yo solo. ¿Cuántos Godzilla tienen ahí aparcados? Es Ingen, ¿no? ¿Esto es Ingen? A ver si me lo tarjeta el Spike. La todavía estoy muy lejos. Voy a subir un poco más. Hay uno ya que se está moviendo. Un Godzilla... ¿Hay dos? ¡Seis! ¡Gochilas! ¡Seis! Con Godzilla los van a cazar. Pues se los come como si no fuese un mañana. ¿Baranis? ¿Tres baranes? ¿Cuatro baranes? ¿Mex? ¿Y quién es la celeste que yo me pelle contra todo esto? Guay. Bueno. Es un plan ideal. Cuatro mex. Cuatro Titan mex. Brutal. Voy a activar el modo del casco. Y bueno, ahí tienes una cúpula. A lo mejor tienes más cosas ahí, ¿sabes? Vale. Aquí detrás están preparando lo más grande. Pero parece que es una especie como de reserva. Ahí está el varán de la trampa. Espera. ¿Y si? ¿Por qué? Entonces esos varanes de ahí... Tienen que tener alguna feromona o algo para que no vayan contra ellos. Si esta gente sabe en algo... Porque esos varanes... Si no... Si el Kaiju va por varanes, debería ir por esos varanes antes. Hay cinco o seis varanes. ¿Por qué va a ir por aquí? ¿Por qué aquellos no? Esta gente sabe mucho más de lo que me han dicho. Sobre todo celeste. Algo hay aquí que no me cuadra. Espérate. A ver si le vemos algún buffo extraño a los varanes esos. Algo tienen que tener porque no atrae al Kaiju. Porque si no, el Kaiju iría del tirón. Fijaos, están al lado del agua. Iría del tirón por esos tíos. Del tirón, ¿eh? Y aquí no está. Vale. Cojo el arma. Hola, francotirador. Vamos a mirar si hay alguien. Por aquí tiene que haber alguien mirando la trampa, ¿eh? Hay un punto ahí, rojo ahí. Hay un punto. Celeste, ¿eh? ¿Está aquí, abajo? Eh, escucha un tech. Escucha un tech. Esto es una mala idea. Espérate, espérate. Espérate. Y ahora es tú. Me van a ver. Me van a ver, ¿eh? Seguro. Es celeste seguro, ¿verdad? ¿Qué hace con una Gauss celeste? Espérate. Vamos a intentar hablar con ella. Y cuidado que tiene una Gauss, tío. Como la asuste, es capaz de reventarme. Espérate, espérate, espérate. Saco el dardo porque se cae para dormirla en un momento, ¿eh? Cómo se gira malamente. Voy a acercarme como que no se entera nadie. Me da miedo asustarla, tú. Como verás tú que acabo con el pecho reventando. Celeste. Celeste. Cómo la leche. Estoy aquí atrás. Tú, 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 tú. Quieta, quieta. ¿Dónde apuntas con eso? Eh, quieta. Que lo cargas. Que no me apuntes a mí. Que no me apuntes a mí. ¿Tú sabes lo que es eso? Sí. Bueno, nunca lo he usado. Por eso mismo. Tú. ¿Dónde? No me apuntes, loca. Que no me mire. Eso. Vale, vale. Joder. Pero, escucha, no cojas ese tiesto, ¿vale? ¿Qué traes aquí? No me has dicho que viniera. ¿Qué pasa? ¿El remordimiento te recontome o qué? No. No pueden tener el caillou. Por eso. A ver si en lugar de matarlo lo van a capturar y va a ser... Bueno, son cosas mías. Déjame. ¿Qué están haciendo ahí? Pues eso, lo que te he dicho, la trampa. Pero si tienen... Escucha, ¿y por qué tienen un montón de varanes ahí atrás y no van a atacar a esos varanes? A esos sí. Y a esos sí. ¿Por qué? Yo qué sé. No sabía que iban a traer varanes. No me lo cuentan todo. Pues muy mal hecho. Porque algo sucede. Esos varanes tienen algo porque el caillou va a ir a atacar a aquellos ahí atrás. No sé. ¿Y el plan que tienen cuál es? A ver, pues seguramente habrán cogido feromonas. No son tontos. Feromonas. Ah, claro. Los de atrás, ¿no? Para que no los atraiga. Vale. Claro. ¿Y qué van a hacer aquí? Pues eso van a esperar a que venga el caillou y lo van a matar. Vale. Tú estás loca. Sabes lo que tienen ahí atrás, ¿verdad? Lo has visto. ¿Tú pretendes que yo pare eso? Bueno, vamos a matar al varán. ¿Por qué hay que matarlo? Pues porque así deja de tener interés y a lo mejor no viene. Solamente come los varanes. Ese rugido. Escucha. ¿Qué es el rugido? Ah, joder. Es un... Estoy muy susceptible con los rugidos, ¿vale? Bueno, lo haces tú y lo hago yo. No, no, no. Hazlo tú. Sí. Va a salir que no he matado yo ese varán. ¿Sabes? Pero escucha, escucha. ¿Dónde apuntas con eso? Ten cuidado. Que se te va a ir la mano. Que tengas cuidado donde disparas con eso. Sí, tengo miedo a la verdad. Ya, por eso mismo. A ver qué vas a hacer. ¡Quita, quita, quita, quita! ¡Quita! ¡Qué tarde, está aquí ya! ¡Está aquí ya! ¡Quita! ¡Quita! ¡Vete! ¡No! ¡Es conecta atrás! ¡Atrás, atrás! Vamos a ver. Ten cuidado con los rangers. ¡Quita! ¡Más leche! ¡No te pongas trasmeado con la Gauss! ¡La madre! ¡Eso! ¡Quita! ¡No ha habido ruido! ¡No ha habido ruido! ¡No, no! ¡Que voy a matar el qué! ¿Cómo voy a matar un varán de golpe? ¿Y con el K.I.O.I.? ¿Qué quiere? ¿Que se quiere para nosotros? Ya están aquí los mechs. ¡Van por él! ¡Van por él! ¡Van por él! ¡Van por él! ¡Es tarde! Vale. Ya estaría. Se los cargan... Bueno, 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 bueno. Se carga el vuelo a usted también. No hace... No van a... Bueno, lo están destrozando. Se los cargan como si nada. ¿Qué van a huir? ¿Tú has visto la que están liando aquellas de ruido? Ya no igual. Va, están volando, ¿eh? Nada. ¡Huir! ¡Vete! De aquí no pintamos nada. Esto solamente podemos cobrar. Cuidado, cuidado. Ten cuidado. ¡Comete se acerca aquí! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete de ahí! ¡Vete de ahí! ¡Vete de ahí! ¡Vete de ahí! ¡Buah! Se está cargando los Titan Mace como si nada. ¡Uh! Le están liando. Los Titan Mace no tienen el backup ahí detrás. Vale, aquí uno. Vale, este me ha visto, ¿eh? Vale. Voy a preparar a ese tío. Vamos. Vamos. Ah, empieza a volar. ¡Vete de ahí! Joder, con el cooldown de la maldita arma. Ese es el que pilla los varanes, entonces. ¡Buah! Tienen una armadura muy tocha, ¿eh? Con el rifle no le hago nada. Nah, no le hago nada con el rifle. Es imposible. Es infumable. La armadura... Tengo que partir de la armadura y es muchísima la tocha que tiene. El Callu no puede... Bueno, lo está destrozando, ¿eh? Lo está destrozando. ¿Esto cuánta vida tiene? Tiene 28 millones. Vale. ¿Vienen con más mechs? ¡Vas a esta caray! Vale, los destruye, ¿eh? ¡Le ve a 400! ¡Mira, qué dices! De estar destruyendo todo el ejército de esta gente. No pueden hacer nada contra esto, ¿eh? Sin munición. No puedo hacer nada contra eso. Vale, el mech... Fijaos, un mech de cuánto? De 12 millones. Se lo carga a usted de 400.000. ¡Es brutal! ¡Buah! Viene otro barán por ahí. ¿Es aquí no el barán? Se ha dado la vuelta. Ahí lo lleva. Nada. La vida, la vida entera, ¿eh? No la han bajado. Baja solamente 400.000 de vida. ¡Ah! ¡Brutal! Como para ganar a ese bicho, ¿sabes? Agüita. No puede nadie con ello. Ahí viene otro. Otro barán. Nah, no le hago daño. No, no merece la pena. Le pega de 31 millones a los baranes el Kaiju, ¿sabes? Se lo está comiendo como si nada. El otro lo va a atacar por la espalda, parece. ¿Qué? Creo que se lo está manejando la tal Liz esa. Nah, no merece la pena. Los mata como si nada. Además que con los ropaté, que es que directamente con este ropaté que tienen ahí es infumable. Vale. Tengo que hacer una cosa. Están saliendo ahí. Están volviendo directamente desde allí. Nah, se lo está cargando por completo. ¡Guau! Se comen los baranes como si no hubiese un mañana. Es brutal. Vamos a ver por aquí. Esa celeste, ¿no? Si la que está ahí sí es esa celeste. Intentar pararlo desde aquí, a ver. Están gastando todo lo que tenían en el ejército. Lo están gastando como si no hubiesen un mañana. Es impresionante. Se han cargado todos los tetanmec que tenían. Va otro cochila para allá. Pues no van a poder ni de coña, ¿eh? No van a poder ni de coña. Es infumable, vamos. Va para allá, ¿eh? Se lo va... Se va... Mira, va para allá. No le tienen las cosas guardadas. O sea, se va... Se va a dar el festín total. 53 millones que le ha metido el cochila. Esto cada vez pega más. Vale. Genial. Sí. Y el otro trae el otro barán, ¿sabes? En plan, voy a merendar. Míralo. No, no puede encontrar. Yo paramos ni yo, ¿eh? Ni los de Ingen ni nada puede contra eso. Va. Ah, toma el viento el barán. Brutal. Es brutal. No hay nada más por aquí, ¿no? Se ha cargado todo, ¿eh? Le cae solamente un cochila ahí y ya está. Y se lo carga. Vaya captura más guapa han hecho los de Ingen. Sí. Cazar al barán. Buena esa. Le ha dudado nada y menos. Genial. Vamos a ver por dónde va el barán. ¿El caillou? ¿Huye o no huye? Te ha cargado otro de ahí. Se va. Nadie puede parar esto, tío. Nadie puede parar esto. Es infumable pararlo. Míralo. Al agua. Se ha comido todos los barones de esta gente. Le han dado de comer directamente. En lugar de capturarlo, le han dado de comer. Tal cual. Es infumable. Míralo. Es gigantesco, golega. Está entero de vida. Fijaos, está entero de vida. Está entero de vida de Torpor y de todos. Y han gastado esta gente 200.000 recursos en eso. Es brutal. Es infumable. Vale. Voy a tirar para el laboratorio de esta gente. Voy a ver que de si tienen allí algo más. Vamos a alejarnos de aquí. Aquí no hacemos nada. Aquí no hacemos nada porque esto es infumable. Vale. Celeste en el campo no se va a quedar. ¿Vale? Porque... Y menos con una Gauss encima. Yo diría que si yo fuese ella me volvería a sotar al laboratorio. Ella tiene teleport. Esta gente tiene teleport. Así que seguramente ya estará allí. De todas maneras, me voy a tirar el casco por si acaso. Y vemos a ver si es ella o no es ella. Y si hay alguien o no es alguien en su laboratorio. Saco el arma. Finalmente el arma no me ha hecho falta para nada. Es que con el tech es muy difícil. Si os dais cuenta, se metían en los mechs. Se meten dentro de la montura. Y tampoco le ha hecho falta al varán. Al kaiju para defenderse nadie. Claro. En verdad. He sido prácticamente un espectador en ese combate. Es infumable lo que pega a ese bicho. Pues yo no sé cómo lo voy a destruir. O cojo... O creamos otro. O pillo un huevo de su nido. Como dijo Celeste. Y... ¿Tengo yo uno? ¿O ellos tienen uno? Esto se va de hoy de madre. Yo dudo mucho que hasta el Black Titan puedan contra él. Dudo muchísimo. Él lo temió. Yo creo que porque era tan grande. Y él era la primera vez que lo veía. El kaiju huyó del Black Titan. Pero a mí es verdad que fue la cría la que huyó. No fue el adulto. Así que vete a saber qué es lo que pasa, ¿no? Cuando se enfrentan los dos varandes. Pero... Es demasiado. Se ha cargado los Titan Me como si fuesen mantequilla. Los varanes se los ha comido todos. Y los gochilas igual. Vale, cuidado. Ya estamos aquí. Vamos a estar con cuidado. Ya empieza a marcarme ahí algo. Vamos a ver. Veo algo en rojo. Nada. Son las criaturas del laboratorio. Este de Celeste. Raptores Sornas. Genial. Tienen Sornas aquí sueltos. Vale. ¿Hay solamente un Sornas? Ya no hay Sornas. Parece que no hay nadie porque he disparado y no se han sonado nada. De momento por aquí... Hay alguien ahí. Es Celeste. Está en el laboratorio. Es Celeste. Espérate, espérate. Voy a acercarme al muro. ¿Es Celeste? Creo que sí, que es Celeste. Celeste, Celeste. Voy a acercarme por dentro. Creo que no hay nadie. No hay marca nadie más, ¿eh? En principio. No. No veo a nadie más, en principio. No, esta gente está preocupada. Si se han ido a una paliza. Vale. Parece que no hay nadie más. Celeste, la que está aquí. Sí, Celeste, Celeste, Celeste. ¡Tú, quieta! ¡Eh! ¡Vame arriba! Es broma, es broma, es broma. La que se ha liado, ¿eh? No, la que se ha liado no. ¡Guau! ¿Qué es eso que habéis creado? Se ha cargado un ejército entero y ni siquiera han conseguido hacerle nada. Ya, bueno, a ver. Era el objetivo, ¿no? Tiene que luchar contra el alfa Black Titan. Ya. Pero es un poco basote. Y tengo la sensación que eso ha sido un poco de las manos porque vuestro ejército se lo ha cargado como si nada. Ya, bueno. A ver, es que tiene genes de más cosas que no te he dicho. Ya, ya, si no, si ya me he dado cuenta. Su mordisco suena como el titán del desierto exactamente igual. El impacto contra el suelo cuando se levanta suena igual que cuando pega un pisotón el King Titan. Y encima sus pisadas suenan a la del titán de hielo. O sea, hay muchas cosas que no me dijiste cuando me dijiste lo que era. Bueno, pues eso es todo. No, pues eso no es todo. No puedes mandarme a una guerra o meterme en medio de un conflicto que al final no le ha hecho falta para nada porque ya podía ir solito. Y encima no me digas qué es lo que es de verdad. Bueno, a ver, yo no sabía lo que iba a pasar. Yo pensaba que sí que lo iban a matar. Claro. ¿Y no es mejor contarme qué es lo que es exactamente para yo saber a qué me enfrento? No sé, no lo vi necesario. Ya, pues si esta relación quiere que funcione, esta colaboración que tenemos, mejor seamos sinceros. Porque si me vuelvo contra otra sorpresita como esta, a lo mejor en lugar de ayudarte me vuelvo contra ti. Bueno, mira, estamos creando un arma nueva. Que a lo mejor consigue penetrar la armadura de ese animal. Me han estado ayudando el doctor Basile y el doctor Gero. Mira, ven, te lo voy a enseñar, sube. Así me gusta más, ¿ves? Esto empieza a tener un poquito más de sentido. Y eso te iba a decir, mis armas no penetran su armadura. Directamente no le hago casi nada de daño. O sea, tiene una piel súper dura. Sí, mírala. Vale, se llama... Vale, pero esto es la U-83. Esto es una especie de escopeta. Esto es una escopeta. Es realmente un prototipo. Es un prototipo. ¿Y esto va a penetrar la armadura de eso? Se pretende que sí. ¡Eh! Un teleport. Vale. Un teleport. Un teleport. ¿Qué decimos? No te podéis teleportar. De momento, pilla el arma. Ya lo sé que no puedo teleportar. Pilla tu arma. Escucha, no sé qué hacer. ¿Estáis todos aquí? Vale. ¡Eh! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene el ring! ¡Que es un ringer! ¡Que hemos llegado! Esto ha sido un fracaso absoluto. El este. ¿Me lo dices o me lo cuentas? ¿Qué hago? Ha sido peroso, la verdad. ¿Qué? Eh, doctor Basila y doctor Roguero, hay que buscar el celeste y comprobar que... No me voy a poner esto. ...estáis fabricando este... ¡Cuántelo! ¡Que no! ¡Que no! ¡Estás loca! ¿Qué falta? Tómalo, papá. Nos han destruido. Es imposible... Pero este, que no es un científico. ¿Por qué no se puede detectar? 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 El este va a ser por un mundo. Tú sí tienen el rollo. Sí, claro. Doctor Celeste. Estás loca. Hola. Y pasa de mí. ¿Y yo qué hago? ¿Qué pasa? Callu ha sido un fracaso total. ¿Hay algún dato que no nos haya dado? Tengo que bajar, ¿eh? Como suban y ven aquí solos, va a ser peor. Ya ha sucedido. Ha abandonado todo. Ese bicho tiene muchísimas maduras. No va a ser nada. ¿Entonces sobrevivido? Pero tenemos hormigas. A ver... Bueno... A los doctores nos dijeron que le metiéramos genes de... ...los titanes. Llega pues... Por eso nos van a pillar, ¿eh? A los doctores, a los doctores, a los doctores. Nos estáis dando armas que son una basura contra ese animal. Os habéis creado algo, una aberración. Y nos estáis dando tirachinas. Bueno, veas tú. Sería. No tenéis nada contra el alfa Black Titan. Eso sí. Claro que no tenemos nada. Pero es que... Ni armas, ni nada vale nada. Eso es una basura. Es animal. Un alumno. Y el celeste y el nuevo. Claro, es que eso no funciona contra él. ¿Quién es él? Celeste. ¿Qué pasa? El nuevo, ¿quién es? Ah, él. Pues es un becario que viene de Olimpo. ¿Y cómo se llama el becario? O sea, ¿en medio de todo esto nos mandan un simple becario? Bueno, eso no tiene nada que ver conmigo. Ah, pues... Hola. Bueno, pues yo me llamo Frog, como la rana de ahí atrás. Hola, Frog. Hola, sí. Vienes de Olimpo, ¿no? Sí, yo vengo de Olimpo. Guau. Pero, oye. ¿Qué os ha pasado? ¿Por qué éstos están alterados? Estaba yo tan tranquilo aquí. Supongo... Celeste me dijo que ibais a intentar cadanturar el caillou. O cazarlo. No sé lo que era. ¿Os ha dapado para el pelo o qué? Es indiferente de lo que fuéramos a hacer, porque ha sido un fracaso. ¿En serio? Pero sí, Celeste dijo que habéis preparado un gran ejército, ¿no? Contra eso. Sí, sí, no tienes. Piqué, pues ya vamos a pegar más. ¿Qué nos hace falta? Mira, yo soy un ranger y voy con el arma a todos lados. No me fío de nada ni de nadie. Y después de esto ha acabado de ocurrir menos. Menudo gallito. Sí, la verdad es que a los rindidos habría que cuidarlos un poco más, ¿eh? En Olimpo se está comentando de que le estáis mandando lo peor de lo peor. Y así no se puede llegar a ningún lado. ¿Qué te acuerdo contigo, Peter? Correcto. Doctor Frog, a mí su voz me suena un poco. ¡Ah! Es normal. Es que estoy un poco resfriado. Pero no te preocupes. Y mi voz no es esta. Es que entre el viaje y el tema del resfriado que he pillado, la voz mía es... Habrá excusado en Olimpo. Sí, seguramente en Olimpo nos habríamos visto. ¿Has estado en Olimpo últimamente? Puede ser. Estuviste, estuviste. Ah, estuviste en la fiesta que se montó en la Universidad del Redwood. Allí hubo un montón de gente. Seguramente hablaríamos de algo. No, no, no sé. Señores, ¿qué más da quién es? ¿Dónde viene y cómo es? La pregunta es, me han comentado el doctor Bacilev y el doctor Gero... Entonces, como me he escapado. ...que estabais fabricando una arma nueva y la... No sabía que es. Sí. Pero bueno, el prototipo no... No es definitivo. Pues entonces, en vez de estar aquí, mirando las ranitas, enseñando a un becario, podría estar usted, el otro Celeste, terminando el prototipo. ¿Qué le parece? Me intenta sacar información. Y en realidad, cuando usted, Peter, podría estar defendiendo la base, por ejemplo, pero... ¿Usted ha estado donde la batalla ahora mismo? Sí. ¿Ha estado allí? ¿Ha visto lo que ha pasado? Sí, he visto. Pues creo que es debido a la importancia tener el arma cuanto antes. Sí, estoy de acuerdo con usted, Peter, pero creo que... Yo con un trastete no tengo nada, doctor Bacilev, pero usted está en primera línea de batalla. Todos los que están aquí, habéis estado allí, excepto Celeste, que está aquí con sus animalitos. Como siempre. Celeste y el nuevo. Sí, pero el nuevo, el becario, ya sabía que están haciendo aquí estos dos. Y mientras tanto, ¿qué ha estado haciendo Celeste? Pues continuar con el prototipo. Ya lo veo. O sea, que estaba en desacuerdo con las órdenes que venían directos de arriba. Yo creo que me voy a manchar de esta sala porque a mí esta mujer me pone miedo. ¿Perdón? Sí, voy a informar a la central. Me calmo, doctor. A trabajar todo el mundo. Eh, becario, ahora que estamos pensando, ¿no? ¿Dónde te he ido yo con el doctor Alonso? Eh, sí. De hecho, hemos hecho muchas incursiones. Me acuerdo, la tesis final fue el tema de las investigaciones en el Redwood sobre tilacóleos. Me suena, sí. Ah, que sí. Te veo que me he suenado antes de algo. Sí, el experimento con el tilacóleo fue algo bastante importante. Y de hecho, me gustaría volver al Redwood ahora mismo a hacer otro experimento al tilacóleo. Sí, tal. Bueno, mira, si quiere yo le acompaño. Ah, muy buena idea. Sí, porque de hecho voy a tomar más muestras, sí. ¿Seguro, doctor? ¿Qué quiere salir y no termina el arma? Bueno, pues que le acompañe el doctor Frank, si quiere. ¡Ah! Eso suena mejor, Gustavo. Claro. Más que nada porque el informe que van a dar los Redwood sobre usted no es muy positivo. Ah. Ya se lo ha aceptado con usted. Sí. Ah, eh, 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 Celeste, recuerda en la cueva. ¿Vale? Vale. La cueva. No se te olvide. Allí dejamos eso antes. Este es una, claro. O sea, ¿cómo me vas a dar el malagán? No es mío. No te enteras. No, pero ¿no te acuerdas que si lo sacamos desde este tipo de crioportmentar avanzada si es tuyo? Eh, no cuela. Va a cambiar de... Pues, en fin, voy. Vamos, que te quedo en el chat. Sí, sí, es que Celeste siempre está hablando de cabras y eso. Bueno, ya la conoce. Nunca paraba de cabras y de otters y bichos raros. ¿Qué me va a contar? Siempre igual. Te cansaron al final, lo dejaron aquí por medio. Sí, en verdad. Y ya nadie se lleva, el de clonar bichos así, ¿eh? Ya no, no se clonan. En verdad, las máquinas que tenemos muy limpias son más sofisticadas, pero estas... Ya, sí, deja mucho que desear, sí. Cuidado con el de pegue. Sí, sin problema. Bueno, bueno, bueno. Necesito unos pantalones nuevos después de escaparme de aquí sin que se den cuenta. ¿Qué pujones habías ahí metido? A ver... Es que la habéis liado pardísima. Con el ruido que habéis hecho por todo el mapa como para no ver la que se había liado. Me acerqué, a ver si estabais aquí, Jero y tú, y me he encontrado a Celeste. Y al parecer es bastante maja. O por lo menos ha sido como vosotros, más o menos. Comprensiva con la situación. Ha sido tan maja que te ha dado un traje. Hombre, teniendo en cuenta que llegaron dos Rangers con escopetas, pues había dos soluciones. O me daba tiros con ellos, o me daba un traje. Así que lo que cabe fue inteligente. También te digo. Meterte ahí sabiendo que acabas de fracasar, ¿dónde pensabas que íbamos a ir? A la base del ejército. A la otra que tenéis en el desierto. Nunca pensé que ibas a volver al laboratorio todos. Claro, eso es los Rangers. Pienso que en fracaso los Rangers iban a venir a echarnos la culpa a nosotros, como siempre. Y nosotros le echamos la culpa a los Rangers, esto va a ser así. Es el plan, pero ya has visto que el exito ha sido más bien cero. Déjame aquí, no te acerques más para allá. Va a ser muy cantosa que te acerques a mí, va a ser con el esquife. ¿Tienes tu ropa? Sí, tengo mi ropa. ¿En serio habéis creado? No hay nada más, ninguna sorpresa que venga, ¿no? De camino. Aparte de esa cosa gigante que habéis creado, ¿verdad? De momento no. Lo siguiente que tenemos es más dócil. Lo siguiente es más dócil. Digamos que es robótico, no hay posibilidad de... Ya. Hasta ahora siempre las ideas vuestras han sido geniales. De momento vais a seguir la idea de... Si algo es malo, creo algo peor para pararlo malo. Y cuando lo peor se mosquee, pues creo algo aún peor. Lo bueno de mi plan es que lo que tengo ideado es para... Que se use y se desecho cuando se acabe. Ya. Tenemos a ver la clave. La clave está aquí al cabo. El arma que habéis comentado ahí, que ha dicho que estabais perdiendo un arma. ¿De verdad es posible que eso funcione? Tiene bastantes posibilidades. Hemos buscado un tipo de munición que tiene bastante penetración de todas las camas y demás. Hay que testearla todavía y a ver qué pasa. De momento no funciona. Hay más posibilidades de dañarse uno mismo que dañarlo a lo que quieres. La teoría que llevan esta gente no es nada bueno. Ahora, otro bicho más. Un robot. Vale. Un subrobot. Pero... Y aparte de lo que... Porque esto hasta hace poco no sabíamos ni siquiera que existía el dichoso Kaiju. Y estos son ejércitos entero. Ah. Durado 0,3 ese ejército. Eso es inhumano. Nada lo que yo tenga en mi alcance puede hacer daño. Solamente la U-83 esa que ha comentado, pero... Vale, tenía pinta de una escopeta de cartucho. No sé si es que se rompe las placas, las armaduras o algo, pero... Lo veo súper complicado que funcione. Y hay un montón más de lo que yo pensaba. Madre mía. En un momento me ha aparecido ahí como 8 o 9. No sé cuántos son, pero es brutal. Muchos científicos, por cierto. Los Rangers han cobrado. La mayoría de los Rangers se habrán ido allí. Porque estaban... Científicos no habíamos visto ni siquiera un tercio de los que había. Hay muchísimo más de los que aparecían. Bueno, la gente, nosotros lo vamos a ir dejando aquí. Y la verdad es que nuestro ejército no sirve para mucho contra el Kaiju. Contra el Black Titan quizás tengamos alguna opción. Pero tiene que volver el desierto. No sabemos lo que ha pasado con él. Y el del King Titan también. Y lo que ha pasado hoy es ese destrozo del... De hecho creo que el Kaiju está por encima del Black Titan ahora mismo. Vete a saber, ¿no? Si se faltan los dos. ¿Cómo será? Pero ahora mismo me preocupa mucho más el Kaiju porque es despiadado. El Black Titan en el momento nosotros no se han acercado. Pero el Kaiju sí. Por lo cual me preocupa bastante el tema del Kaiju. Lo dicho, gente, lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado. Espero que sea interesante. Como siempre digo, suscribíos a mi canal si os ha gustado. Dejad cualquier comentario en los comentarios. Y nos vemos en un próximo episodio, gente. Un saludo. Y hasta la próxima.